Mi nombre es Camilo Quiroga, soy egresado de Derecho y Ciencia Política de los Andes y participé en la convocatoria de la vitrina de la Sala de Proyectos del Departamento de Arte. Participé con la obra Imperativos, consiste en 16 tiras de papel con la expresión Públíquese, comuníquese y cúmplase. Las tiras están impresas en un papel bond normal y en una tipografía que es arial porque justamente este papel y esta tipografía es la que se usa en los documentos legales. Entonces, pues, es tanto un material como una tipografía bastante común, bastante ordinaria. Estas tres palabras, que son verbos imperativos, son la forma más generalizada con la que se cierran todos los documentos legales acá en Colombia, tanto leyes como decretos, como resoluciones, incluso sentencias judiciales. Entonces, justo después de esta expresión viene la fecha del documento y las firmas de las autoridades que expiden el documento. Pues debe tener un carácter de transformación de la realidad y estos verbos imperativos, esta formalidad, pues le apuntan a caracterizar justamente que este contenido se cumpla y se ejecute. Yo quise hacer esta obra porque quería hacer un hincapié en este gesto retórico de la repetición de la ley, de la norma, de la repetición de las palabras, del lenguaje como un gesto de comunicación, pero que no necesariamente trae consecuencias en la realidad como debería ser. Los invito a que visiten mi proyecto en el segundo piso del edificio TX de la Universidad de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!